Vamos a aventar un corrido en esto que dice Caballecar y Quintero, por ahí Un saludo a un palo de mantenimiento Ahí de primero, en el canalío Un saludo a un palo de vida Santiago de los Caballeros Su madre nos tracó el mundo En un rancho entre los cerros Con apellido muy grande Para un hombre verdadero Hago del número uno Rafael Caruquintero Me encerraron varios años Trabajé bajo la sombra Pa' lograr lo que he logrado Mi gente sigue al frente Mi libertad a tu estado No pienses que Puerto Rico Ya se me quitó lo bravo Se ocuparon los posibles Aquellos que hace buen tiempo Intentaron verme libre Todavía tengo amistades Que conmigo siguen firmes Los protejo y me respaldan Y seguimos en el business Seguimos Un saludo Amén Llego de nuevo a mi casa De nuevo estoy en la línea Con un gran pez en el agua La experiencia me procede Para otros parecen canas Quisieron extrañitarme Y se quedaron con las ganas Los que saben sacar cuentas Saben que cuentan conmigo Para todo lo que venga Ya empezaron los ajustes Señores no se sorprendan Soy ser el número uno Hasta el día en que yo me muera Como dijo